En el auditorio Maestro Padilla, allí debe de estar Mónica Aldevuela, entre otras cosas, refugiándose en un magnífico lugar de la lluvia. Mónica, ¿dónde estás? ¿Es verdad que estás allí? Sí, bueno, refugiándonos un poquito porque ya nos hemos calado. No me digas. Sí, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Así que nada, nos hemos venido hasta el auditorio Maestro Padilla. Pues sí, bueno, te comento lo que, bueno, que sigo, sigo lo que te estaba contando. Nos hemos venido hasta el auditorio Maestro Padilla. Tenemos con nosotros a Michael Tomás, director del altar. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque en un ratito van a dar aquí un concierto, pero no lo vais a hacer solos, ¿no? No, estamos formando parte de un congreso de medicina y deporte y de hecho me siento muy en casa con esta lluvia, porque es de mi tierra. Nunca he visto a Almería así, ¿eh? Y no, vamos a cerrar este congreso con música preciosa, mezclando profesores de la Ojal y niños de la Ojal, más un grupo que se llama Connecting Ensemble de Lucena. Bueno, es un concierto que vas a dirigir tú, pero Domingo, que era una de las personas que tenía que estar aquí, están haciendo ahora su bebé y te has hecho cargo tú un poco de su grupo. Sí, sí, puede que se da a luz esta misma noche su mujer, no sé, a lo mejor mañana, pero él no puede abandonar la casa y el hogar y por eso estoy aquí y encantado, trabajando parte de un programa que se hizo originalmente en verano en la Alcazaba. Y los niños están todos vestidos de blanco, es una preciosidad, y todos dando su 100%, los profesores, los alumnos, todos. Bueno, son músicos jóvenes, ¿no? Tú has tenido la oportunidad ya de trabajar con ellos. ¿Cómo ha sido? Pues con este proyecto de Domingo Escobar en Lucena también he trabajado, pero la mayoría del tiempo, claro, aquí en Almería, con la Orquesta Joven y es un gozo para mí porque, como he dicho, es que dan su todo en cada momento, de cada ensayo, cada concierto y es siempre un lujo poder trabajar con ellos. Y qué os voy a decir de los profesores del local, que son de, vamos, de un nivel increíble. Van a tocar música de cámara, pianista de la orquesta, uno de los concertinos de la orquesta, la solista de cello de la orquesta y va a ser un concierto muy completo. Bueno, empezáis a las ocho y media. ¿Qué vamos a poder escuchar? Pues de la orquesta, para cerrar el programa, se escuchará música de Benjamin Britten, de mi ex país. Y también una música muy famosa de Carl Jenkins, que os sonaba. Esa es famosa, ¿no? Últimamente esa música. Y una fanfaria olímpica de John Williams. Y para los profesores, antes van a tocar música de cámara de Albeni, de Rachmaninoff, de Borrodín, y en trío de piano con violín y cello, piano solista, un dúo de violín y piano, y va a haber algo de todo. Habéis estado ensayando antes de venir. ¿Cómo lo has visto? Pues, como ya han trabajado mucho de este programa, antes con Domingo, para mí ha sido simplemente entrar y experimentar lo que ya habían hecho. Entonces, es facilísimo y son todos muy preparados como alumnos, como estudiantes, y es un gozo. Esto es lo que vais a hacer aquí esta noche para poner el broche final al Congreso, pero me decías fuera de cámaras que ahora se espera una trayectoria un poquito sin parar de trabajar. Sí, la local tiene ahora la gira con David Bisbal, que estamos muy emocionados para comenzar. Los ensayos comienzan en noviembre, pero la gira empieza también en noviembre. Entonces, no tenemos tanto tiempo. Tenemos conciertos en Granada, Málaga, por supuesto aquí en Almería, y en el Teatro Real de Madrid. Y luego el Festival El Fiscal, aquí de música de cine, con música de Disney. Y va a ser muy, muy bonito con solistas del coro infantil Pedro Mena de Adra. Y luego el Festival de Cádiz, que nos vamos a parar. Tenemos también el Mesías y el concierto de Año Nuevo. Muchísimo trabajo. Muchísimo, pero ¿quién se va a quejar hoy en día de demasiado trabajo? Por supuesto, me decías también, el concierto con David Bisbal, todavía no habéis hecho los ensayos, pero sí que habéis empezado a preparar esas partituras. Un concierto que las entradas se agotaron en menos de diez minutos. Sí, por lo visto, pues realmente todos los conciertos de la local también se agotan, no en diez minutos, pero... Pero muy pronto, sí. Sí, sí, sí. Y no, es un placer, un honor realmente acompañarle a esta figura, a este artista en el escenario. Y la partitura la ha preparado en Arreglos Juan Cruz, que es gran compositor, premio nacional y por suerte es de la comarca, es de Macael. Entonces, es todo un paquete, digamos, almeriense. Y yo, el único de fuera, aunque mi mujer... Porque ya eres un poco almeriense, ¿no? Me siento cada vez más almeriense, gracias a vuestra bondad. Claro que sí, hoy con la lluvia decías que más. Y para ir terminando, respecto a FICA, el Festival Internacional de Cine, ¿qué adelantos puedes ir dándonos? Pues en cuanto a, solo en cuanto a nuestro programa, que va a incluir bandas sonoras de Frozen, de Juego de Tronos, todas las famosísimas películas de los últimos diez años y más allá, ¿no? Vamos a hacer, hablando de más allá, vamos a hacer algo de Toy Story también y va a ser una preciosidad de programa. Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias y que vaya muy bien el concierto. Un gran placer, muchas gracias. Bueno, Alfredo, tenemos todavía aquí a Michael Thomas que nos va. No sé si quieres preguntarle algo. No, ¿dónde se ha comprado la corbata que me encanta? Se lo preguntamos. Michael, me dice Alfredo que dónde es tu corbata que le encanta. Hola, Alfredo. Parece escocesa, no lo sé. La verdad es que mi mujer me compra todo esa cosa. Ni idea. Habrá que preguntárselo a su mujer. Se lo preguntan. Gracias. Bueno, Alfredo, le dejamos ese mandado. Muchas gracias de su parte. Y la próxima vez que nos encontremos con él o que volvamos a quedar con él, te digo, ¿de dónde es la corbata? Claro. No te vayas muy lejos, que quiero despedirme de ti.